Abril será un mes muy importante en el quehacer del Sistema de Bibliotecas Públicas de Costa Rica y la sede en Palmares se prepara con un amplio programa de actividades, principalmente para celebrar el Día Internacional del Libro. Así lo explicó la directora de la Biblioteca Pública, Olga Rodríguez, quien destacó que la institución prepara la semana del 18 al 22 de abril con una serie de opciones para fomentar la lectura. La biblioteca está ubicada detrás del Palacio Municipal en Palmares Centro y cuenta con variedad de servicios tecnológicos como de lectura tradicional. En el marco del Día del Libro, que es el 23 de abril, durante esa semana, a partir del 18 de abril, tenemos una serie de actividades en esta biblioteca relativas exactamente a conmemorar el Día del Libro. Tenemos exposiciones de libros, vamos a tener exposiciones gráficas, también vamos a tener un recital de poesía, vamos a traer a una cuenta cuentos en el marco del Día del Origen, que en esta oportunidad vamos a celebrar en conjunto el Día del Libro, la semana del Día del Libro, pero también vamos a celebrar el Día del Origen costarricense, que es el 19 de abril. Por lo tanto, vamos a tener una serie de actividades también con niños sobre cuentacuentos, vamos a tener hora del cuento, vamos a tener películas relativas a la actividad. O sea, de la semana del 18 al 22, esta biblioteca va a estar llena de actividades para niños, para jóvenes, para adultos. La funcionaria agregó que además del Día del Libro, se hará el festejo del Día del Aborigen, por lo que también estarán compartiendo algunas actividades, donde darán a conocer temas relacionados con la literatura indígena costarricense. En este 23 de abril se celebran 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, y se nos ha solicitado desde Casa Presidencial a todas las bibliotecas públicas, que conmemoremos esa actividad con una serie de actividades en las bibliotecas para deleite de la ciudadanía. Por lo tanto, sí, tenemos algunas sorpresas, vamos a tener varias actividades relativas a esta temática. La Biblioteca Pública de Palmares fue construida con una inversión de 280 millones de colones por parte del Sistema Nacional de Bibliotecas, y su inauguración ocurrió en diciembre de 2014. Para la compra del mobiliario y equipo tecnológico, la Municipalidad de Palmares invirtió alrededor de 30 millones de colones.